Estábamos viajando a la Virgen del Cisne, a la caminada, fuimos en el bus del turismo oriental y tuvo un accidente, nos volcamos y... ¿Cuántos de su familia estaban allí? Sí, mis cuatro hijos, mi esposo y yo. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, la velocidad se iba desde la calle de Cumbia, pero nadie dijimos nada, los pasajeros, nadie, no dijimos nada, ni que baje la velocidad, nada. ¿El bus iba lleno? Sí, llenos, todos sentados, pero ningunos parados. ¿Ustedes cómo salieron del bus? Yo salí, yo no me perdí el conocimiento, yo salí, yo saqué a mis hijos, sí, tanta gente herida, gritaba, la sangre, todo era algo horrible, algo feo. Sí, toda mi familia vinieron a Girón, me trasladaron al hospital del río, a mi esposo y vuelta a mi hijo, a los cosos. Mi hijo, el grande de 11 años tiene fracturado aquí la quijada, pero eso está viendo los ensambles, a ver cómo, qué mismo es. Sí, todos estamos heridos. Yo tengo aquí el golpe aquí en el oído y aquí en la cara y aquí lo que me cosieron, en la espalda. ¿Y a su esposo? Él es el golpe del pecho y la cabeza y el brazo. ¿Ustedes no pueden trabajar en el momento? No, no, yo estaba trabajando, eso mi mía, no sé si perderé o qué será. Mi esposo iba a trabajar desde el lunes y no sé, ya no sé los trabajos qué pasará. Sí, sí me pueden ayudar algo, si no solo puedo la voluntad de mi tío, es como puedo ayudar yo a mis hijos. ¿A qué número se pueden contactar con usted, a lo mejor alguien que desea ayudar? Al teléfono de mi mami es el 330-497. Tengo conocimiento que fueron acogidos ocho heridos del accidente, de los cuales seis son miembros de una sola familia. Y uno ya fue dado de alta, que fue una niña. Los dos niños que se encuentran hospitalizados, un niño de cuatro años tiene un hematoma a nivel de la cabeza, él se encuentra recibiendo analgésicos y antibióticos por el cuadro que presenta, él está en mejores condiciones y hoy ingresamos al hermanito que tiene 11 años, que presenta una fractura a nivel de mandíbula y se encuentra recibiendo analgésicos y más se fue ingresado por la condición socioeconómica de la familia. Me refiero en que los padres no cuentan con trabajo en el momento y no todos sus bienes me dicen que han perdido en el accidente. ¿Se sabe cuándo podrían a lo mejor ya dejar la casa de salud? No se conoce con exactitud, pero por lo general mínimo 72 horas deberían estar en observación. ¿Cuáles son los requerimientos principales que tiene esta familia? La mamita requiere pañales para su bebito de dos años y también ropa porque no se han cambiado los, el bebé pequeño y el mayor no se han cambiado y no sé si la ciudadanía nos podría colaborar para poder ayudar a esta familia de escasos recursos.